Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno De que tienes miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo, que recubre tu silencio suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico, que consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita 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 Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita No te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo Gracias.